¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así como si no, que no puede faltar A ver, las cartas, lo típico de Little Dino Esto es Little Dino Old School, lo más viejito Los sobres llegaron súper pegados Lo noté cuando los tijereteé Si no, miren nada más Cuesta un huevo y parte del otro Abrirlas, tenemos por aquí Abuela Chillo con las marionetas De sus hijos, los padres de Sasori Qué triste historia repetida Repetida Oye, 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 cartas súper pegadas Emo Vengador, Sasuki Kun Y Pumba Ojo, cuidado SSSR, Tayuya SSR Perdón, no 3SR Me encanta, me encanta este personaje Me encantan las cartas de este personaje Me enamoré de una de Kajou Guapísima Luego la traeré Pero es que siempre nos van a acompañar esta Maito Gai Y nuestra querida Tsunade Chiquita Qué guapa que es Qué guapa que son Oye, Kajou Hace rato que no abro Oh, Pumba R, sí, señor Guapísimo Maito Gai Creo que este R nunca la he visto Pues mira R Madara tampoco Se nota que es una caja distinta Una caja belleja Me encanta R Neji Guapísima Y por aquí esto tiene pinta de gitardo Pumba Oh, vamos Primer gitardo U, R Uf Esto es una de las reencarnaciones De los hijos de la coneja No sé si este es Indra O Tundra El otro No me acuerdo Pues Vamos a darle su respeto Es una UR Está guapa Está un poco sucia Está un poco tocada Es una caja vieja Me sirve Vamos a dejarla por aquí Ojo R Movengador Guapísima Transformándose Liberando el sello Maldito Me encanta esta carta Qué carta tan bonita Para ser una R Guapísima Ojo Los hermanos Claro que sí Como si no Te falta Odio Sasuki Te falta Odio Tenemos a Itachi Por aquí Ojo Esta Inata Ya la he visto Un montón de veces No sé si repe Pero joder Está guapísima Como siempre Otro gitardo No me digas Que es otra R Porque no Porque no Las estamos quemando Y pum Y ese R Oye Mira Es R guapísima Esta es una de las espadachinas De la niebla De los antiguos De los siete espadachines Con el Edo Tensei Esta sale mucho Pero mucho 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 No me sé el nombre Les he fallado Lo siento Mensaje de paz y armonía Para que me perdonen Para que me disculpen Seguimos por aquí Antes de que se nos caliente La cámara Porque hace un calor Del carajo Tenemos por aquí A Minato Vende humo Ojo Sasori con la marioneta De su padre Guapísima Pues mira Salió la abuela Chillo Ahora sale el nieto Tenemos a Kisame Guapísimo R Oh Este es un gitardo Este es un gitardo Pumba Ay No es un gitardo Que carta tan guapa What Me encanta Que carta hermosa Que carta preciosa Maravillosa Suculenta Todo lo bueno Todo lo lindo Que rica carta Me encanta SSR Conan Ángel de papel Guapísima Parece un fular Carta rarísima Esta carta es rarísima El Little Dino O al menos No me acuerdo De una SSR Que viniera como si fuera un fular Mensaje de paz y armonía Me encanta Oye Ya está valiendo la pena La caja R Obito Si señor Con su máscara de Amazon R Kisame Repetida R Kiva Guapísima Pumba SR Otro fular Hanzo de la salamandra Que carta guapa Me sirve Me gusta un montón Mire nada más Parece que tiene grano Me gusta muchísimo Esta carta está muy guapa Esta carta Es solo una SR Pero tendrá su giratorio Me parece preciosa carta Están saliendo cartas nuevas Están saliendo cartas nuevas Distintas Bellísimas Bellísima Me encanta Hinata R Guapísima R Hashirama R Este lo odio Kankuro Me cae mal Me cae con el culo Pumba SR Karin Esta estoy segura Que me salió en la caja pasada Mira Última caja De Little Dino Habrán 8 entre esta Y la última que abrí Y salen cartas de esta Increíble Ojo Que guapa R Kurenai Yui Me encanta R Shikamaru Me encanta que salgan estos dos juntos Oye Te imaginas que Shikamaru hubiera hecho pareja Luego con Kurenai Hubiera abortado al hijo de Asuma Ni la Rosa de Guadalupe Se atravió tanto Tenemos por aquí A Sasori Y vengase Quitar dos SSR Para acá Pumba Si señor SSR Me encanta Oye Estela hacen un montón de cartas Al Ay ahora se me olvida el nombre Ay no me jodas Está Súper rayada esta carta Está súper mellada Ah Qué lástima Está guapísima Me sirve Me gusta Pero Ah Está muy tocada Qué lástima Qué lástima Qué dolor Qué pena Tenemos R Jiraiya Sama R Hashirama Sama R Tenten Pendeja Sama Y Pumba SSR Emo Vengador Ojitos de Cebollita Me gusta Me sirve Guapas Están muy guapas estas cartas Porque parecen todas que tuvieran un fular Así sea el Emo Vengador Ojo La primera SP de lista El dinero que me salió Es la del Emo Vengador Ojo cuidado El Emo Vengador A mí nunca me fallan Ni Itachi Ni Emo Vengadores Mira Ardando de Itachi Cartas súper pegadas No me gusta nada O sea Cuando las cajas son tan viejas Suelen llegar súper pegadas Y eso las puede rayar Las voy a separar un poquito Tenemos por aquí Itachi Guapísimo Ojo R Kakashi Semi joven Oye parece un Kakashi Entre la mezcla de joven Un Kakashi adolescente R R Sousa Pumba SSR Kiba Con un arte rarísimo No parece Kiba Me gusta Y Akamaru por aquí Me sirve Me sirve No está muy guapa Para las SSR De esta calidad que nos están saliendo Como la Conan Más o menos Más o menos Gara de la arena Pegadísima R Sousa R Repetida Oye ya se empezó a Ojo SR Ese no la tenemos Kisame Ya empezaron a salir Un montón de repetidas Ay 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 Quedan un montón de sobres todavía Oh Mira que dije Lo dije Lo voy a hacer Antes de empezar Para no sufrir tanto Pero siempre me tardo Eso hay que editarlo Tenemos por aquí el portatón De la suerte Ya me lavé las manos Me lavé la cara Toco madera Claro Así como si no Y seguimos por aquí Eso era lo que faltaba Eso era lo que faltaba Tenemos por aquí La vela Chiyo Y Robeme Vengador Ojo Sakura Chan Que no la teníamos Y Pumba SSR Chojo Creo que se llama No me acuerdo Como se llama este Este termina siendo El Mizukage Después de Nuestra querida Meijui Meiji Que hermosa Que desperdicio De Kunoichi Este Bueno Anda con su espadita De los siete espadachines Sin pena ni gloria Oh Rock Lee Hermoso Rock Lee Ay verdad Que aquí quiero la CP De Maito Gai Ojalá me salga la CP De Maito Gai Tenemos por aquí A Chikamaru Ojo R Edo Tensei Itachi Guapísima Con los cuervos Que le mete por la boca Naruto Como no Ay 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 Oh Pumba Oh Que guapa SR Nuestra querida Tsunade Sama Con su 106 Poderosos y potentes 106 106 Si señor Que guapa Oye pues mira Me encanta esta carta Están muy bonitas Estas SR Que parecen full Tenemos por aquí A nuestra Conan hermosa Ángel de papel Me gusta muchísimo Creo que en la última caja Había una igual Pero con el vestido De traje de baño No sé Luego la buscaré Porque me parece Que es muy copyright Eso sabes Demasiado Jirai Yasama Rock Lee Guapísima Pumba SR Este es uno de los 6 caminos De Pain Creo que este es el que hace Las invocaciones No me pregunten el nombre No me acuerdo Y seguro que aquí Muchos o muy pocos Se van a acordar Personaje Muy importante Pero muy desapercibido Porque es que Pain Eran 6 en 1 ¿Quién se va a acordar De todos los nombres? Seguro que hay un friki Por ahí que se acuerda Pero ese friki No soy yo Gara de la arena Sasori Hinata hermosa Ojo SR Aliado de Hiroshima Creo que se llama Dorun No me acuerdo Amigo Pero está guapísima la carta ¿Para qué? Pero esta carta está preciosa Me sirve Me gusta un montón Hay cartas muy bonitas Ojo Mira SR 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 y SR 4 SR En la mesa de los gitardos Ya saben que la mesa De los gitardos Es por gitardos Las SR No son gitardos Kiba R R Sakura-chan R Naruto Entrenamiento Digo Naruto Aventura Naruto Misión SR Este será De los 6 Es que la chine Sí Mira Aquí tiene la bandana Pero no sé cuál es Estas Desaparecieron Estas solo aparecieron Cuando Ledo Más random No se podía hacer Tenemos por aquí Aquí va Ten-ten Ojo Primera Ino Yamanaka Guapísima Pero muy repetida Creo que Esta ya la tenemos Y SR Jirai Yasama Guapísima Me encanta Creo que aquí está haciendo El Rasengan Pero más parece un Chidori Que un Rasengan Me sirve Me sirve Guapo Nada de otro mundo No es un fular Es distinta Ojo Que voy a poner aquí Con tu parejita Te la merecías Nuestro querido Jirai Yasama Claro que sí Como si no Todos sabemos que se la merecía Eso siento si Era para ti Tenemos Sakura-chan Temari R Madara Mechija Ojo SSR Karim Guapísima Esta no la tenemos Me gusta Que guapo Mira como brilla Me gusta esta parte dorada Lástima que en la otra Venga Hecho Chikuka Una lástima total SR Te tapo por acá Danzo Ese Danzo está precioso Oh cuidado Está muy guapa Esa Danzo Le voy a hacer giratorio Todo lo que está en la mesa Lo va a hacer giratorio Voy a hacerlo así Todo lo que está en la mesa Lo va a hacer giratorio Porque si no Me tiro la vida entera Hacer giratorios Neji Ten-ten Y su pareja Claro que sí Como si no Todos sabemos que tenían Que terminar juntos Por ahí una SSR R Emo Vengador Y Pumba Ojo cuidado SSR Kisame Guapísima Que guapa carta Está sucia Ojo Es que está sucia Por eso digo que La voy a limpiar Para ver como se ve limpia A ver Si todo fuera guapo No tendría sentido tampoco Ay Dios Que me spoileo yo solo Pendejo Naruto Misión R R Madara Uchiha R Rogli De la aldea De la culta Ojo SR El pelucas Espadachín Creo que acá salen Los siete espadachines No sé por qué Me lo presiento Pues tenemos tres De momento tenemos tres El hachas El pelucas Y la que no reconocen Ni en su casa Seguro que todos tienen nombres Seguro que son importantes Pero yo no me acuerdo Yugo R Ya la tenemos creo R Ino Yamanaka Repetida en la misma caja Esta está súper repetida Y SR Ojo Raikage SR Estoy segurísimo Que me salió en la caja pasada Que Láser R Sakura-chan R Ojo No No me jodas Primera SSR repetida Ay que lástima Me encanta Tayuya Pero primera SSR No pasa nada Para nuestros queridos Shinobis Que se lo merecen Llegamos a los mil Y empezó a repartir Tenemos por aquí Ah ojo Este no la tenemos R Con su Sharingan De dos tomoes Nuestro querido Emo Vengador R Gara de la arena R Itachi Vengador SR Rock Lee Que me gané por aquí Ojo Me he ganado una chapita Ah esta caja venía con una chapita Que ahora no se Ah aquí está la chapita Pues mira Me he ganado otra Y ahora de Naruto Solo tengo que ir a China por ella Nada más Solo tengo que ir a China por mi chapita Pero ahí tengo la carta Para ir a reclamarla Y esta caja está más vieja O sea que seguro que ya no hay Tenemos a Inata Guapísima Emo Vengador Ojo Inata Grandecita Guapa Preciosa Pumba SR Neji Pajarón jaulado El pájaro de la frente Este chiste ya lo dice Bueno pues nada Mis queridos Shinobis Solo tenemos Una O.R Y quedan dos sobres Ojo Solo una O.R Y quedan dos sobres Que caja tan mala No me había dado cuenta O sea Me estoy entreteniendo con las SR Que caja tan nefasta Una O.R Nada más Tenemos Ojo Oye estoy preocupado Luego reviso Creo que se me han caído sobres RX AME R SAUSA SSR Oito Super repetida De las otras cajas A ver Que pasa Último sobre Último sobre Me llaman Toretto Tengo fe Oye Que paso Que caja tan mala Luego miro El vendedor Y lo publico Esta caja Esta caja Le sacaron los gitardos Con toda seguridad Que esta caja Le sacaron los gitardos Tiene solo una O.R Esto trae dos O.R Y dos C.P Santo Santo Eso es sagrado Eso nunca ha fallado Me llaman Toretto Tengo fe Este sobre No sé si pesa una tonel Ya estoy Ya estoy enfadado No me gusta Que me pase eso Encima me las mandan Todas pegadas Y todas cochambrosas Tócate los cojones María José R Ojo Aquí esta la C.P No me jodas Ay Que guapa Me gusta Tienes Si si Tiene un montón Un montonazo De Ay pero esta pegada Tiene un montonazo De relieve Ya casi Guapísima En la guerra Liberado Quería A ver Una C.P Y un O.R Aquí me faltan dos gitardos Aquí me faltan dos gitardos Esto no puede ser Todas las cartas Cochambrosas Todas las cartas pegadas Muy mala caja A ver La caja no es mala La caja es divertida La caja es buena No tiene los gitardos Que tiene que tener No sé si es porque es muy vieja No tengo ni idea Miraré el vendedor Y lo pondré Porque no puede ser Que te vendan una caja tan mala Encima vino pegada con celo La caja vino pegada con celo No viene A ver Mira Justo hoy me llegó una caja De Little Dino De Dragon Ball Y miren como llega Por cierto Esto es una sorpresa Totalmente precintada O bueno Da igual que venga con celo Da igual que venga con celo Pero a ver No me vendas una caja Sin los hits Estos son los hits De una caja entera Una CP y una VR No tiene sentido Esta es la primera vez Que me pasa esto No sé si es que tengo Muy mala suerte O me la han sacado los hits Venían súper pegadas Súper desgastadas las cartas Horrible Horrible experiencia Horrible caja No me gusta nada No me simpatiza Y no me sirve Muy bien mis queridos Si no vives Con esto de un bizcocho Hasta el próximo video A las 8 Nos vemos Bye Y os quiero Bye